Luché como al tanto, luchando por el contra Las dudas que me han contado en fin de mi vuelo a la flor Te voy a estar con mi corazón, con mi corazón No hay que ir a mi corazón, no hay que ir a mi corazón No hay que ir a mi corazón, no hay que ir a mi corazón Le diven a las goteiras, no lo de mi compañera No hay que ir a mi favor, enemigo era el amor Y goz la flor Y yo he conseguido para pedir perdón Concierto, su corazón Lastimado yo perdido Veneraba su cariño Ay Dios mío, que dolor Se me pensó Mi oreja fue en los ojos Y me pasó y me importó Y me mantenió Y yo he pensó y me escribió Es tu amor y tu cariño Veneraba su cariño Y yo he pensado